Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo, donde van a estar cabalgando algunos diferentes tipos de caballo, y vamos a subir a... Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo, donde van a estar cabalgando algunos tipos de cabalos. Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo, donde van a estar cabalgando algunos tipos de cabalos. Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo. Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo, donde van a estar cabalgando algunos tipos de cabalos. Ahorita nos dirigimos a un pequeño hipódromo, donde van a estar cabalgando algunos tipos de cabalos. Ahorita aquí nos encontramos en la caballeriza, donde están los caballos, de diferentes estilos. Aquí duermen los caballos, se alimentan. Les mando muchos saludos, de parte de su amigo Luis Muri. Me mando muchos saludos, de parte de su amigo Luis Muri. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.